no mames, era ponerse hasta el culo no quitárselo que demonio mientras tanto en el grupo Xbox te siente increíble comprarte tu propia consola ay que no te das esos gustos de batir pendiente y la dueña también ay ay que sí es chica gracias guapo Es chico Pero yo lo vi, yo sabía que era chico Yo sabía que era chico No ¿Cómo que en esa curva te morí? A ver, a ver, a ver Comenzamos fuerte Uh, la Dora No, 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 eso suena mal Dora la mamadísima bandia Dora, iba a decir Dora la otra Y casi lo digo yo también Pero no Dora la mamadísima Ahora sí se viene bueno Dora contra los zorros Latinoamericano Remastered Remastered Soy de Latam Entiendo tu envidia Tercer mundo como toda mi familia Lo sabe el DF Lo sabe Brasilia Familia picante como de Sicilia Soy argentino pero Latam represento Somos pobres y buscamos descuentos ¿Qué? Es verdad ¿Qué? Es verdad Es verdad lo del descuento Uy, yo No sé Piénsalo Lo que pasa es que Está lo siguiente Uno a veces no puede desaprovechar La oportunidad Como que bueno Si está a ese precio ¿Qué tal si Le hablo al dueño Y le ofrezco Y le digo ¿Puede ser así? ¿Qué te parece? ¿Estamos a mano? Esa es como Como la mentalidad Como de No, no voy a desaprovechar Yo pregunto a ver Y bueno Si me dice que no Pues me voy Suma la cama Resta la ropa Divide las piernas Y reza Para que no te multiplies ¿Y esa es como matita? Oye, oye Despacio, cerebrito Eso no me lo sabía Recuérdate Para alguien Eres la razón de sonreír ¿Por qué eres un chido? No No es cierto Mira que no es cierto Perdón por el frío, gente Es que ya abrí Las puertas de mi corazón Oh, no Mis amigos y yo Después de escuchar llorar Al listo de la clase A media examen Uy, esos son momentos Que no te esperas, eh Ya valió Ya valió, sí Ya valió Escuchaste, pinche dinosaurio Ya valió Verga Valió Valió Lujitos de la esquizofrenia Ay, comer con la guay No No, comer con la guay No, comer con la guay No, comer con la guay Eso quiere decir Que yo nunca comí Con Jerry y con Bill Chicos, no me lo van a creer El Funko Pop de Mi papá Nada No hay No existe No está No está No está No está No está Qué valía con los chilenos ¿Y por qué? Excelente Pero eso entró en el español ¿Qué es eso? Ay, no Pobre Sonic ¿Y ese quién es? Excelente, bro Uy, Memes Hot ¿Memes Hot? Noticiosas Eso parece una yema de huevo Arrancamos con lazo Mil cada uno Siempre poniendo escudo Atrapado Ay, me trae una línea ¿Cómo? No, y tenía eso puesto Cancelado, choc No Yo viendo como los inteligentes del salón se pelean Porque a uno le salió 30 Y al otro 32 Cuando a mí me salió 6.890 Esto es en puntaje de examen O están compitiendo por EQ No lo entiendo Uy, sí me ha pasado No, espera, sí Se me ha pasado Y es muy triste Cuando te das cuenta Que eres tú el que salió mal Cuando a mí me salió 6.890 Se me ha pasado Sí O sea que tú eres pendejo Siempre que cojo un Uber Mi novio me acompaña detrás Con la moto Ay, que no aguanta ¿Qué? A ver, a ver, a ver Espérame, espérame Bueno, va a ver a dónde va Un momento ¿Qué democas? Ay, no, va a ver a dónde va Son pendejadas Es que en ese lugar Les cobramos a los clientes Por las pendejadas que dicen Mientras salta Mi esposo me dejó Por otra que conoció en internet Aquí voy yo Emocionada Por ver su cara En nuestra primera Si no Ala, ala, ala Cinco hijos de su puta Más recaptados en cámara No mames Era ponerse hasta el culo No quitárselo ¿Qué demonios? Ay, Dios Siento que eso Es un arma de doble filo De verdad Yo estoy flipando Ahora mismo ¿Qué? Yo estoy flipando Ahora mismo Encuentras a tu amigo El Besándose con la morenita Del salón Uy, yo entendí Ay, ay No, eso es una guerra No, eso es una guerra Esa ni se te acorra Cómo le dicen Es un debate muy serio Ay, sí Como Latam Como si fuera 50 sombras de Grey Amor verdadero Como si fuéramos Dos primos No No Así no Así no es Latam No, no, no Cuando estás grabando El cumpleaños De tu novia Y la vela Empieza a soltar Humo de color Sorpresa Deja de robar No Si les incomoda Que hable En doble sentido Una disculpa A la larga Te acostumbro Puta Qué rico Estoy tan cerca Que casi Quiero Saborearlo What the fuck Es que es del bañil Si funciona Ímpico Radical Ahí está Entonces se preguntan Por qué La construcción Está todavía lenta Por qué No progresan Ahí está La respuesta Pero es que Se están sacando Sus básicos Como le digan Y sus trucazos Muy buenos trucos Por ganarle Una discusión A tu padre Es como un argumento Válido Por favor ¡Cállame a la policía! Autismo Miedo a ser autónomo ¿Qué es todo esto? Son pendejadas Es que en este lugar Les cobramos a los clientes Por las pendejadas Que dicen ¡Nacol! Vida difícil Sin plata En la mano Así es la vida De latinoamericano Desde que nací Hasta que me coman gusanos Siempre seré latinoamericano ¡Qué buena rola la banda! Está muy buena Está muy buena Pero eso de que Todos somos primos Monterrey No me convence No me convence Yo por ahí No voy ¿Hay videíto? No, no hay videíto Me trolleaste de nuevo Esperando un videíto Al final Y no hay videíto Pero igual Estuvo Hay un besoso Memito Sí Saluditos especiales Para Alex de la Bastida Muchas gracias Pechocho Por apoyar el contenido Un besito Y yo Blufachos ¡Coreo!